La Secretaría de Hacienda y Crédito Público La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, informa que, respecto a la presunta existencia de dobles contratos en el fútbol mexicano, investigará y en caso de encontrar hechos que puedan configurar evasión fiscal o algún otro delito relacionado, procederá conforme a sus facultades y obligaciones legales, afirma la dependencia. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público La Secretaría de Hacienda y Crédito Público La Secretaría de Hacienda y Crédito Público La Secretaría de Hacienda y Crédito Público